Luis Miguel con su concierto en Caracas ganó 6.800.000 dólares, así lo confirmó el equipo de mercadeo. La mayor cantidad de cualquier presentación en su carrera, que ya suma 43 años, le ha dado la vuelta al mundo. Y en esta Caracas, de la Venezuela bloqueada, sediada, perseguida, la que venden que está en guerra, la que dicen que se está muriendo de hambre, recaudó la mayor cantidad de dinero con una presentación menor a dos horas y que generó un enorme revuelo. Eso habla muy bien de lo que ha sido la aceptación y la comercialización de los conciertos acá en Venezuela y es el preludio, sin duda alguna, lo que será un auspicioso 2024. Luis Miguel dice su equipo de prensa entre 2023 y 2024 ha vendido 3 millones de tickets. Aspira a lograr 425 millones de dólares. Ya recaudó 6.8 millones en la capital venezolana. Para que vean el revuelo tremendo y lo que significa, no fue en otro país latinoamericano ni en los cinco continentes, fue acá, en Venezuela, donde el sol de México se llevó la mayor cantidad de dinero. Algunos se quejaban del precio del agua, 3 dólares de la cerveza, 4, 5 dólares de los servicios que llegaron incluso a rondear los 200 dólares, dependiendo el whisky, o menos de 80, 90 dólares dependiendo la bebida. Y por supuesto, un alto costo de lo que era el estacionamiento, entre 10 y 20 dólares. Bueno, cada quien pudo, según su presupuesto, ajustarse a la realidad. Lo que sí es verdad es que 6.800.000 dólares se llevó el cantante mexicano. Y eso coloca a Venezuela en el top de los conciertos a nivel de recaudación de cualquier artista latinoamericano.